Explécame Yo sé lo que te amas Dime ¿Por qué estás tan callada? Mírame Con tu falsa mirada No tienes ni razón de lo que daba por ti Y aunque tú por este amor que yo jamás recibí Si fuera tú, negra sin luz Para que luego te contagies en oscuro No tienes razón de lo que daba por ti Y aunque tú por este amor que yo jamás lo sentí Si fuera tú, la verá yo Y yo la ve Yo la ve llorar Mientras lloraba 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 Dime, lo noto en tu mirada Mírame, por última llamada No tienes ni razón, ni lo que daba por ti Y aunque tú por este amor, que yo jamás recibí Si fuera tú, sería sin luz Para que luego te contagies en los juro No tienes razón, ni lo que daba por ti Y aunque tú por este amor, que yo jamás lo sentí Si fuera tú, la verá yo Y yo la ve, yo la ve llorar Mientras lloraba 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 Mientras lloraba